...quién es nuestro entrevistado de hoy en arroba a Mauri Chamorro, tal como se escribe en pantalla, bueno, lo vamos a poner enseguida, con I latina, no con Y, al final como uno sospecha cuando escucha el nombre brasileño a Mauri. Bienvenido. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. ¿Estás actuando en este momento fuertemente en Chile? Sí, estamos trabajando también en Chile, en Ecuador y por toda América Latina. ¿Qué ha quedado de Ecuador? Yo te conocí allí en una tarea muy, pero muy importante, no sé si Pedro te conocía de antes o fue también en Ecuador. Y ahora, después de Correa, ¿qué es lo que ha venido? Bueno, llega el gobierno la consolidación del progresismo en el Ecuador con la victoria de Lenín Moreno, una victoria que fue apretada, fue muy disputada, pero consolida un proyecto de país que realmente estableció, no hay un punto de retorno en este momento. Lo que, a diferencia de algunos sociólogos que decían que podría ser el fin del ciclo progresista, pese a la victoria también de Daniel Ortega en Nicaragua, el Ecuador acaba consolidando la continuidad de ese proceso progresista. ¿Y Moreno es un continuador nato de lo que ha hecho Correa? Ahorita el presidente Lenín Moreno intenta establecer su liderazgo, su tipo de liderazgo muy distinto de lo que era el presidente Correa en términos de combate, de pelea constante con los medios de comunicación y con ciertos sectores empresariales. El presidente Lenín Moreno viene con un... el llama de abrir los brazos, ¿no? Extendió la mano hacia ciertos grupos que de alguna manera eran de disidentes, inclusive del proceso de la revolución ciudadana desde su comienzo, y ahora intenta crear una especie de un consenso, restablecer una concertación para seguir adelante. ¿No se estará viniendo una llanta humala? No creo. ¿Que se visió visibilizado de una manera porque después andando el tiempo... No creo, no creo que llegaría a eso. Yo creo que el presidente Lenín Moreno, bueno, tiene un compromiso muy grande con la continuidad del proceso de la revolución ciudadana, tiene una mayoría amplia en la asamblea, y de cierta forma llega muy bien. Eso es lo importante, es que él llega muy bien establecido, con una identidad claramente de continuidad del proceso, pese a que da algunas señales de que se la ha interpretado, la misma derecha se ha empoderado de algunas decisiones y vocerías del mismo presidente. Recién Víctor Hugo señalaba que vos estás también recorriendo mucho América Latina, sabemos de tu trabajo en Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil. ¿Cómo ves las elecciones de Chile en este contexto? Mira, Chile tiene una característica muy interesante, ¿no? Chile se ha privatizado, solo no se privatizó el oxígeno en el país porque no han conseguido encontrar la manera de concesionar. Pero la situación del debate político en Chile es muy pautado también por esa ficción, digamos, del tipo de país donde viven los chilenos, creado por la gran mayoría de los medios de comunicación, que prácticamente son de tres bancos. Entonces la disputa electoral surge a través de un proceso interesante a donde hay un preestablecimiento de una directriz un poco más hacia la derecha, como que si la presidenta Bachelet no hubiera conseguido lograr los grandes acuerdos nacionales, la reforma educacional, la reforma tributaria, y ahora el ex presidente Piñera se establece en un liderazgo. Pero es una cuestión interesante. Así como sucedió en el Ecuador, se descubre que las dos principales encuestadoras de Chile, una es del ex ministro de Educación de Piñera y la otra es del ex viceministro del Interior de Piñera. Entonces las encuestas dan una amplia ventaja de Piñera, pero es muy cuestionable inclusive su metodología de aplicación. En ese sentido, que es la información de la que disponemos, estamos muy flojos en América Latina, es pavoroso lo que nos ocurre. Y uno de los países más golpeados por el tipo de información es Venezuela. ¿Cuáles son las realidades de Venezuela que te importaría marcar con tu conocimiento de ese país, es decir, lo interno, cómo es con respecto a lo que se ve afuera? Lo primero es indicar que todas esas imágenes, los videos, la violencia que vemos, esto se resume a un espacio muy pequeño físico dentro de la ciudad de Chacao, en una plaza que se llama Altamira. Todos esos montones de imágenes que vemos, que parece que son multitudes, como que si toda Venezuela estuviera paralizada, no es verdad. Son imágenes de una ciudad, en específico de Chacao, que hace frontera con la ciudad de Libertador, con el municipio de Libertador, que conforma la Gran Caracas. Venezuela, el presidente Maduro tiene mucho apoyo dentro de Venezuela. Pese a todo el proceso de desestabilización, sí hay problemas, la mayoría de ellos superados en términos de desabastecimiento, pero hay una tentativa de no permitir la gobernabilidad, porque Venezuela, el presidente Maduro, supera la cuestión del desabastecimiento de la alimentación con los CLAPS, los comités locales de abastecimiento y producción, y también mejora el precio del petróleo, lo que permite una estabilidad económica. Entonces, cuando la derecha ve que Venezuela, el gobierno, sobrevive a un proceso de desestabilización a través de la falta de alimentos, entonces ahí inician de nuevo el proceso de las guarimbas, como otra forma de desagrarla. Es interesante que el desabastecimiento, entonces, en este momento no es tal, Pedro. Bueno, eso Amaury lo sabe mejor que yo, hay algunas zonas donde sí hay problemas, porque faltan suministros. La pregunta es, ¿cómo responde al gobierno frente a esto? Y lo que plantea permanentemente la derecha, y no solamente la derecha, porque sectores que apoyan al chavismo también, respecto de los problemas que hay. Hay una cosa interesante, 40% de los productos ofertados en Venezuela son robados hacia Brasil y Colombia. 40% de todo lo que se vende en Venezuela es robado, son datos de Cepal, no son datos del gobierno venezolano. Se roba, entonces al momento en que se cae el precio del barril de petróleo, se dificultan las importaciones, obviamente, y al momento en que se estabiliza el precio del petróleo, se inicia un proceso de intentar ahorcar la economía venezolana con la firma por parte del FED, del Banco Central Norteamericano, para impedir cualquier operación financiera de cualquier institución financiera, con una empresa, con el gobierno, con un ciudadano venezolano, para que ese dinero del dólar que ingresa al país no pueda circular para importar productos. Ahora, ya van dos meses de movilizaciones importantes de la oposición, la iniciativa del gobierno, de una nueva asamblea constituyente, que la oposición rechaza. ¿Qué posibilidad de salida ves en este marco? Yo digo que la táctica de la derecha venezolana no es de derrocar al gobierno. Ellos no quieren, porque ellos saben, primero, que no hay condiciones mínimas de tumbar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Primero, por apoyo popular, y segundo, porque las Fuerzas Armadas no van a permitir que eso suceda en el país. Pero, por otro lado, la derecha lo que quiere es sangrar el gobierno, sangrar el chavismo, sangrar el proyecto bolivariano, hasta llegar a un punto de no retorno en el sentido electoral. Entonces, por eso, el objetivo de ellos no es ganar una elección en este momento, y sí continuar ese golpe hacia el gobierno venezolano. Hoy he recibido una invitación a firmar y firmé para adherir a Modesto Guerrero, un destacado escritor que contó cómo fue la crisis del 2014, todos los muertos de febrero del 2014, un libro apasionante. Me escribió a ver si adhería a la asamblea constituyente. Esa derecha ahora no quiere la asamblea constituyente. Es lo más irónico, yo diría. Eso reconfirma mi hipótesis de que ellos quieren sangrar el proceso del gobierno, no permitir una gobernabilidad. El presidente Nicolás Maduro llama a una mesa de diálogo, que inclusive el Papa Francisco llamó a la oposición pidiendo que se sentara a la mesa de diálogo. La oposición lo hizo en parte, porque es muy fragmentada la oposición venezolana, eso hay que entender también, la gente no comprende. Hay muchos frentes de la oposición venezolana, cada uno con su agenda, Leopoldo López que lo liberen, Capriles que atumbara el gobierno inmediatamente, el otro quería convocar a una asamblea constituyente, pero ahorita que se llama legalmente una asamblea constituyente, porque existe el mecanismo constitucional de convocar la constituyente, la oposición no quiere elecciones, porque dice que es inconstitucional y está violando la constitución bolivariana. Y también va a haber elecciones locales, seccionales, este año, en diciembre, y la oposición también dice que no hay condiciones para las elecciones, pero hace cuatro días atrás decían que necesitaban elecciones. Quiero invitarlos a Maury y a Pedro a ver el informe habitual desde los Estados Unidos en torno a Trump y las políticas en Estados Unidos de Matías Morales para también establecer alguna observación sobre Trump y el mundo, Trump y América Latina. La reacción de Donald Trump al último atentado en Londres causó indignación en gran parte de la población, que lo acusa de insensible y oportunista por aprovechar para impulsar sus políticas migratorias como medida de seguridad. El mandatario pidió poco después del ataque que la justicia destrabe su veto a la entrada de ciudadanos de seis países musulmanes, algo que ya está siendo analizado por la Corte Suprema. El bloqueo a su orden ejecutiva fue ratificado en todas las instancias previas hasta que se resuelva si ésta discrimina a los inmigrantes por religión. Casi diez minutos después de este mensaje, el presidente expresó sus condolencias, por lo que fue muy criticado. Sin embargo, Trump contraatacó, apuntó contra el alcalde de Londres, el musulmán Sadiq Khan, y aprovechó para defender la desregulación de la venta de armas de fuego. Posteriormente reiteró su pedido para que el veto se haga efectivo, criticando de paso al Departamento de Justicia por llevar al Tribunal Supremo el segundo decreto migratorio elaborado de forma más moderada que el anterior para evitar que éste también fuera bloqueado, aunque terminó corriendo la misma suerte. Trump calificó la decisión del Departamento como políticamente correcta, aunque dijo que podía ser un primer paso para adoptar una postura más dura. Al mismo tiempo continúan las repercusiones por la decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, y ya son 150 las ciudades que pretenden adherirse al tratado paralelamente al gobierno federal, para alcanzar por su cuenta el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, lo que fue interpretado como un acto de rebeldía. Además, se plegaron a esta iniciativa a los estados de Nueva York, Washington y California. Hay algo interesante que resaltó Matías Morales, y es la crítica al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al alcalde de Londres por su manejo con la situación frente al terrorismo. La respuesta del alcalde fue increíble. La verdad, no tengo tiempo para ocuparme de los tweets del presidente de los Estados Unidos. Estoy ocupado, justamente, ocupándome de lo que tengo que hacer. Porque además mintió, el alcalde se refería, estén tranquilos, que la situación va a estar controlada, y Trump agarró para el lado de decir que el alcalde había dicho que acá no pasa nada, está todo bien, un disparate propio de Trump. Trump con América Latina, ¿cómo lo ves, Amaury? Voy a decir una... Más muy fácil. ...senidad. Yo creo que Trump es una persona muy sincera. Él ha dicho y ha cumplido con lo que siempre ha dicho, desde antes que fuera inclusive candidato a presidente de la República. Yo creo que es más fácil para América Latina tratar con un personaje de esos, sabiendo cuáles son las condiciones. Entonces, nosotros en América Latina vivimos, claro, ahora un tema de preocupación, porque obviamente la política de Trump y la economía vuelve al tema de los combustibles fósiles, vuelve al tema de los recursos naturales, y para eso América Latina es imprescindible para los Estados Unidos. Recordando el petróleo en Venezuela, recordando también los recursos naturales que hay en Brasil, que hay en Argentina, a donde requieren de alguna forma los Estados Unidos para consumir esos productos naturales, para poder continuar su proceso de dominación política. Ahora, hasta ahora, más allá de los rumores de que estaría por cambiar la política respecto de Cuba, ¿no ha habido grandes hechos políticos diferentes de Donald Trump, que uno pueda decir, marcan una ruptura, un cambio respecto de Barack Obama, o vos sentís esto diferente? La agenda de Trump es una agenda económica, es un hombre de negocios, él no está para hacer política, no seamos inocentes, una política en términos de la disputa ideológica, él es un tipo muy claro en su formación y en su tipo de equipo que ha tenido, bueno, el secretario de Estado de Trump es un CEO de una gran petrolera, entonces, él ha decidido realmente crear un tipo de agenda económica que beneficie a los grupos económicos norteamericanos, y si hay que negociar y ser amigo de Putin lo va a hacer, él sabe que hay una gran oportunidad en Cuba económica para los grupos económicos del sur de los Estados Unidos, ya que Cuba requiere comprar tecnología, requiere comprar insumos para poder desarrollar, por ejemplo, su agricultura, y que ahora en términos de turismo es un gran atractivo. Entonces, él no se va a meter en dios políticos, ideológicos, si es que la economía, el comercio y los negocios... Yo ahí tengo mis dudas respecto de Cuba, porque los rumores son muy fuertes de un cambio y la influencia de los senadores republicanos, los congresistas republicanos, Marco Rubio, Menéndez, que tienen una postura muy anticubana, pero bueno, no es cuestión de adelantarse. Yo creo que los empresarios norteamericanos tienden a frenar un poco de esa agresividad de ellos, porque les interesa el negocio. A Mauri, estuviste dando charlas hoy, Instituto Patria, una de esas charlas, mañana estás en Rosario. En la Universidad de Rosario, voy a tener un honor ahí poder participar de una conferencia, hablar sobre comunicación política de América Latina. ¿A qué hora mañana en Rosario? A las seis y media de la tarde, Rosario es todos invitados, será un honor verlos allá y un gusto compartir. Tenemos muchísimos amigos en Rosario, que en este momento estarán complacidos, después de tu demostración, de acompañarte mañana en la Universidad. En la Universidad Nacional de Rosario. Un gusto, Mauri. Un gusto a todos. Un gusto, Pedro. Sí, por supuesto.